Una manija Shister de Shimano, de 24 velocidades, de 3x8. Otro de los cables, los forros manuales, los topes, los terminales. Estos son los forros del cambio. Acá está el correcito del cambio. Estos son los frenos, fueron la anterior y trasera. Y las manijas. De 8 velocidades. Se puede ver el modelo. Este es el Shister, este es el STF-500, 8R2A. Viene completito. Ponemos la casa de vuelta. Ponemos la casa. Ponemos la proces fuera de la otra. Desde mañana, ponemos la acción.